Desde New York para el mundo, La Chispa Radio Show, el show número uno de New York. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, espero que todos pongan mucha atención. Señores, ¿por qué es importante el matrimonio? Porque el matrimonio es mucho más allá que un documento o algo que tenga que ver con beneficios legales, ¿verdad que sí? Estaba notando que en la República Dominicana hubo 5.000 nuevos matrimonios, pero 26.000 divorcios. 26.000 divorcios en el 2022. Creo que es un tema muy importante para que todos puedan escuchar. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, lo primero que deberíamos fijarnos es cuáles son las causas que ocasionan el divorcio. Y para mí, lo primero, la primera condición para divorciarse es estar casado. Muy bien. Buen punto. Empezando por ahí. Si reconocemos que el matrimonio es una parte esencial del plan de Dios, porque nosotros todos nos enamoramos. Tremendo error. No, para que tú veas que no, tú sabes que el amor es lo más bello que hay. El amor es lindo. El amor es lindo. Es bonito enamorarse. Sí, pero duele. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo soy de una época de los 79, por ahí. En los tiempos de antes, para tú divorciarte, eso era una cosa del otro mundo. A ti no te iban a divorciar ni que por nada. Tú a veces tenías una familia y había otros hombres que hacían otra familia. Y aún así duraban esas personas 30 y 40 años. Pero, ¿sabes por qué yo creo que pasaba eso? ¿Por qué? Estoy suponiendo porque esos matrimonios estaban revestidos de algo que ahora no. Y es la tolerancia. Y los valores. Y los valores. El tema es las razones más frecuentes por las que se divorcian. Exactamente, sí. Vamos justamente para allá. Bueno, te puedo decir que para mí, una de las razones por las que más se divorcian es por las suegras. Bueno, yo no iba a tocar ese tema, pero tienes razón. Si tú tocas ese tema, fácilmente llega a divorciar a tu casa. Otra razón por las que las personas se divorcian, para mí, la impotencia. Con la impotencia. Pero vamos a desglosar. Y hay algunos que dicen que me la pegue, pero que no me deje. Es cierto. Es cierto. Con respecto al tema de la sogra, porque podemos, aunque tú estás, obviamente, dices que ya te quitaste y no vas a hablar de eso, pero la suegra realmente, en muchos matrimonios, es la que lo causa el matrimonio. Porque se supone que cuando una pareja se casa, independientemente de que viva con familiares, crea un núcleo, pareja, o sea, como somos con un equipo, y debe trabajar independiente, debe trabajar sola. Pero las suegras regularmente opinan. No todas, no todas, por lo menos yo tuve la suerte de conocer que Dios las tenga en la gloria, una de mis suegras que fue un encanto. Ah, pero eso cambia. Un encanto, un encanto de mujer, no todas, no todas. Es que la señora tenga en la gloria, pero no lo mismo. Las excepciones no se analizan. Exacto. Y las suegras buenas son una excepción. Exacto. No todas, la mayoría, la mayoría causan problemas. Algunas veces son tan buenas que causan problemas siendo buenas. No que le pregunten al par de bachateros que andan por ahí, ¿por qué la canción? Ah, sí, también. Hay una canción que llama La Suegra. Yo digo esto, yo digo que cuando uno se casa, uno se casa para uno ser feliz y para uno formar una familia, que es lo que estamos perdiendo en los tiempos de ahora. Lamentablemente estamos perdiendo lo que es esa fundación familiar. La familia nuclear. La familia nuclear, la estamos perdiendo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente de ahora dice, bueno, tú ves azul, yo veo rojo. Ya a mí no me gusta como tú piensas, ya vamos a divorciarnos. La intolerancia que hay. Ellos le llaman eso incompatibilidad de carácteres. Esa palabra se ha usado mucho como para poder justificar todo. Para poder justificar todo. Para mí en los matrimonios, en las relaciones, yo creo que se debe de comunicarse más. Es una de las razones por la cual se divorcian mucho las personas. Es porque no saben sentarse y comunicarse uno al otro. Mira, a mí no me gusta lo que tú estás haciendo. Vamos a arreglarlo, por favor. Hay muchos que no se llevan de eso. Porque hay la comunicación, pero llevan ese conflicto. Hay muchos que solamente se llevan de una ilusión y piensan que al sentirse en el momento que se atrae por esa persona, llega a la confusión de pensar que ese es el amor de su vida. Experimentan. No se casen tan rápido. Desen tiempo para conocerse, porque ese es un factor. Pero aquí lo tengo, aquí lo tengo. Una de las causas por las que la gente se divorcia es casarse muy jóvenes, muy a temprana edad. Claro, no aplica porque hay una madurez que tienen algunos jóvenes de 15 años. Hay jóvenes de 15 años que tienen una madurez que sobrepasa a la madurez de una gente de 30, pero no aplica para todo el mundo. El problema de eso es que la gente a veces se deja llevar por la ilusión, como decía ella. O sea, no puede aún asumir responsabilidades. Y cuando se va a casar, piensa, oh sí, todo es color de rosa, pero no es así. Porque vienen los problemas, vienen los conflictos, vienen los hijos, viene la carga familiar. Entonces diferimos de Rosemary en eso, porque Rosemary dijo ahorita que como tú te casas, te casas para ser feliz. Y no necesariamente es así. Hay muchos. Porque no todo es color de rosa. No todo es color de rosa. El ser feliz en la pareja es ya de ellos dos. Es realmente, si no se encuentran tantos problemas, si tú puedes comunicarte con tu pareja y decirle, mira, amor mío, este problema que estamos pasando, por ejemplo, la toalla en la cama. No me deje la toalla en la cama. Eso es policial. De ahí que empieza la cosa. No me deje la toalla en la cama porque cuando me voy a sentar en la cama, tengo la cama mojada. Sí, exactamente, exactamente. Pero hay otro factor con relación a esto. Cuando tú le dices a una persona, mira, a mí no me gusta tal cosa, esto y esto por esto. Tenemos que hacer algo en la casa. Y esa persona te dice así, a ti, déjame hablar con mi mamá primero. Ese tiene que revisarse. Óyeme, esa es otra causa. Mira, yo digo que... Mamitis aguda. Exactamente, esa es la palabra. El divorcio es la forma más rápida para uno salir de las responsabilidades. Porque es como tú dices, cuando uno se casa, entonces vienen las responsabilidades. Que si tú tienes un apartamento, vas a ahorrar para comprar una casa. Que si no tienes hijos, vas a prepararte para tener hijos. Pero todo esto trae responsabilidad. Y a veces hay personas que no pueden con eso. Y después, por eso que tenemos ahora mismo, los tiempos de ahora, todas estas parejas creando hijos solos. Pero también hay un factor de la parte positiva y negativa, porque hay otro que el ayudar también perjudica. Tú hablaste de que los jóvenes mayormente llegan a los divorcios por ser la temprana edad. Pero hay muchas viejas, viejevas y viejevos que también se llevan jóvenes pensando que van a estar y no se dan cuenta que para chapearlo. Especialmente para llegar aquí a Estados Unidos. La diferencia de edad también es una cosa que causa bastante divorcio. Pero no tan solo en la juventud, también en la parte, como digo, de personas de más edad. Sí. No tienes toda la razón. Miren, yo entiendo que así como la universidad no es para todo el mundo. Hay gente que no fue a la universidad y tiene grandes negocios y son grandes líderes económicos. El matrimonio tampoco es para todo el mundo. Yo conozco parejas que tienen 20 años juntos y no se han casado. Porque nos estamos circunscribiendo. Y si se casan, si se casan. No se han casado legalmente. Sí, sí, exactamente. Pero hay gente que... Eso funciona a veces mejor que cualquier matrimonio legal. Les voy a contar la historia de una pareja, una pareja, unos amigos en común que tengo, que tenían 15 años casados, tenían hijos, tenían su casa, la estaban pagando y iban todos bien. Pero tenían dos madres, sus suecras, las de ambos, que eran muy católicas e insistían. Ustedes tienen que casarse, ya tienen mucho tiempo así, están fuera de la gracia de Dios. Ellos, etcétera, etcétera, se casaron y se divorcian a los seis meses. Después de 15 años de matrimonio. Entonces, el matrimonio de repente no es para todo el mundo. Si usted está viviendo una vida feliz o no completamente feliz, pero llevadera con tu pareja, en armonía, con altas y bajas, no te case. Y punto. Y sigues siendo feliz. Yo creo que estamos perdiendo la moral. Estamos perdiendo lo que son los principios de los tiempos cuando nosotros nacimos. Por ejemplo, mi esposo y yo a veces tenemos problemas, pero hemos aprendido a través del tiempo que la comunicación, ok, la comunicación es la llave para nosotros poder llegar seguro a 30, 40, 50 años hasta que Dios nos lleve. Pero que todo no siempre va a estar como a mí me gusta. Todo no va a ser como él siempre quiera. Vamos a tener momentos difíciles, pero para eso tenemos que comunicarlo, señores. Pero el mayor error es tu hija de la suegra, habla de eso. No le cuenten los problemas a la suegra o a un familiar, porque ahí es que de verdad se divorcian. La tercera persona siempre es que lo dañe. Sí, sí, realmente. Si tú quieres salvar tu matrimonio, te busca personas profesionales. También yo pienso que cuando tú te casas con una idea del amor, eso es realmente un fracaso. Sí, sí, porque idealizamos lo que es una pareja, lo que es perfecto y realmente no es así. A veces tú das tu mejor cara al principio y luego cuando se va desarrollando el asunto, entonces cae tu realidad. Sí, sangrando por la herida, seriamente sangrando por la herida. Lo que pasa es que si las personas se determinan, vamos a ver cuál es el problema que tenemos. Bueno, mira, no me gustó cómo tú reaccionaste al frente de esa persona o yo te saqué a bailar y tú no quisiste bailar conmigo, pero bailaste con otra gente. Eso trae problemas. Sí, también. Uno de los factores que más causa divorcio, lo tengo aquí en las estadísticas, es el factor económico. Me robaste la palabra. El dinero no es importante, es importantísimo. Sí, es importantísimo. Pero ¿en qué condiciones? Porque yo he escuchado a mucha gente y a profesionales hablando sobre esto. Que, por ejemplo, un hombre puede mantener por cinco años a una mujer que de repente se quedó sin trabajo. Sin ningún problema. Pero cuando es el hombre que se queda sin trabajo y la mujer es la que está básicamente manteniendo la casa. A los tres meses hay problema. No quiero escuchar a una mujer hablando de un hombre. Hay problema con ese hombre. Oye, lo que te voy a decir. Recuerde que las excepciones no se analizan. Exacto. El 90% de los casos, cuando el hombre se queda sin trabajo, a los tres meses ya hay problema. Sobre todo si vienen de sociedades como las nuestras. No quieres tú escuchar a una mujer hablando de un hombre que tiene tres meses sin trabajo. Sí, metí en el salón haciendo ese rolo. A la que le hace los rolos. Ese manganzón. Él no piensa conseguir trabajo. Usted tiene mucha experiencia. Ellos están hablando como que están adoloridos. No, adoloridos no. Las estadísticas hablan de eso. Es muy difícil que una mujer se quede con un hombre después de tres meses y el hombre no te trabaja. Vuelvo a lo mismo. Aunque el hombre te mantenga por diez años. Sí. Desafortunadamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados así. Nos han educado y criado en que el hombre es el proveedor. Y cuando el hombre no provee, hay problema. Hay problema. Hay un factor. Pero ven acá, muchachos. Deja que las mujeres se defiendan. Controla eso porque ustedes los hombres están por ahí. Tú vas a intentar defender lo indefendible, Aracelis. Hay un factor muy, pero muy, que es vidente aquí en Estados Unidos, que la mayoría de los hombres no quieren trabajar. Quieren y buscan mujeres que reciban ayuda de la ciudad y dándoselo de papi chulo, de qué tan bueno, cuando solamente son parásitos mantenidos que están para mantener la amante y la novia fuera del país. Las estadísticas de eso no están. Claro que sí. Las estadísticas de eso no están. En todas partes. Porque hay hombres que se pueden decir, no todos, porque voy a incluir, hay hombres que son hombres, con todo el sentido. Ahora tú estás hablando. Ahora tú estás hablando. Ahora sí hablaste, Aracelis. Son caballeros, pero están, eso ya, eso es como una especie en extinción. Se están desapareciendo o casi no existen. Y además también, Aracelis, los hombres aquí en Estados Unidos, bueno, no sé, no te puedo decir otro estado, pero en el estado de Nueva York, muchos cuando conocen a una mujer le preguntan, ¿y tú coges cupones? Mujeres, ¿cómo tú estás de cupones? No, o sea, vamos a juntar con el buen filho. Oye, 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 ¿cuántos niños? Mira, mira ahora, mira ahora, ¿sabes cuál es la pregunta? A serio, oye, le preguntan, ¿cuántos niños tú tienes? Para ver cuándo tú recibes. Mira, nosotros no estamos riendo de ese caso, pero hasta el gobierno, hasta el gobierno desayuda a un matrimonio y estar juntos. Hay personas que se divorcian para poder tener asistencia y tener ayuda. Tú tienes seis ocho. Todavía son sinvergüenza. No, 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 pero hay que decir la verdad. El que me conoce sabe que yo no tengo ayuda por ningún lado, porque lamentablemente, o gracias a Dios, gano bien. Pero he conocido casos donde las personas se dejan para ellos poder coger independientemente. Tú coges por un lado y yo cojo por el otro. Porque si ven los sueldos de los dos, no nos dan nada. Es cierto, es cierto. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar, señores? ¿A dónde vamos a llegar de esta forma? Pero también hay otros que se muestran ser todos esos caballeros. Yo soy el hombre que llego, pero en la casa no aportan ni dinero. Mientras que la mujer está trabajando, está haciendo algo para mantener ese hogar, el hombre está dándoselo en, me dejó porque no tengo trabajo, pero si tú solamente eres un parásito. Y son exigentes. a mí me encanta la situación cuando el hombre está aquí bajado en la casa aporta un poquito se va para santo domingo tiene un flow porque se compra toda la ropa nueva ya tiene una chiquita otra causa de divorcio la infidelidad la infidelidad miren estamos conectados pero irónicamente es la cuarta razón de los divorcios solamente del hombre porque la mujer también a los hombres en ese sentido con nosotros las mujeres pero hombres le voy a dar un mensaje y no no te creas que voy en contra de ustedes sino con nosotras mujeres cuando el hombre encuentra una mujer de valor y de respeto consérvela 100% ahora las mujeres en este tiempo solamente están pensando en belleza en cabeza en el chulo te voy a decir la verdad anda mucho de mujeres muy bonitas mujeres muy bonitas que hablan muy bonito pero cuando tú tú vas a su vida personal es un desastre total tú dices y qué vida vacía ahí es que viene el factor donde dicen que es pendiente en el chulo en que porque a veces cuando uno menciona esa palabra o menciona algo piensa que es la infidelidad pero ahora las mismas mujeres están gustando ella misma y a través de las redes donde abandonan el hogar abandonan su pareja abandonan absolutamente todo para aparentar lo que no es si miren el dato que yo tengo aquí sobre la infidelidad porque habla del dato eh habla de que realmente cuando hablamos de temas de divorcios por el tema de infidelidad habla de que es el porcentaje de cuando la mujer es infiel y cuando el hombre es infiel varía total pero varía totalmente porque porque en nuestros países tercermundistas no estamos acostumbrados a que una mujer es infiel la mujer se ve como el núcleo como la como como la que mantiene el equilibrio popularmente tradicionalmente si el hombre es infiel no es que esté bien y no lo estoy justificando pero como que es más tolerable el hombre el hombre en está diseñado de una forma que no tolera fácilmente no en la infidelidad pero claro que no claro que no jamás en la vida hay hay países como europa por ejemplo que son los mismos hombres lo que le 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 dicen a sus mujeres si quieren entrar en otro tipo de relaciones y sus mujeres también le dicen mira a mí me gusta tal fulano un morenazo de esto dominicano vaya por ahí vamos a darle y se integran todos y pues en europa señores increíblemente uno de los factores que incluye que provoca más divorcios en la diferencia que existe entre hombre y mujer con respecto a la educación cuando uno de los dos es más educado que otro y educado no estamos hablando necesariamente porque haya hecho carreras sino por la forma en la que se comporta imagínate si yo no puedo tener una conversación contigo donde vamos exactamente lo que pasa también es un factor porque hay un nivel hay sociedades donde tú te implica y te vas involucrando por ejemplo tú tienes un renglón de una amistad de respeto y aparezco yo como una chicharra no porque aparece eso es el tú salir con una pareja que te ridiculiza delante de la persona y no hay que porque será otro agua otra gente exactamente miren yo conozco personas que han tenido que darle mandar a darle clases a sus parejas hasta como portarse una mesa como comer tuve pero como pararse como sentarse porque son personas de alto nivel y si esas personas entonces yo digo se hace muy difícil dice él al principio no me molestaba pero ya hasta vergüenza me da porque hasta como mastican me molesta una novia yo llevo una novia un día a mi casa es que era un ángel y después se vio lo trago estaba quemando a papi bueno es muy importante saber lo que estuvo pasando en el año pasado de 1500 hasta 2700 personas estaban divorciando en el al mes significa lo que no se habla públicamente porque eso es millones lo que queremos decir es que cuando tú dijiste al principio tomen su tiempo mi pastor siempre dice que cuando tú eres novio novio cuando se casó novio entonces cuando ya tú te casas a un matrimonio hay que tú vas a ver todos los gestos que si ronca que sí que si duerme de un lado que si hace 20 mil señas un año que uno se va conociendo lo que queremos decir es señores trabajemos en lo que es la familia vamos a continuar trabajando lo que es mantener el hogar si no están preparados para casarse no se casen tomen su tiempo pero si llegan a casarse trabajen en la comunicación que eso es la fundación de un matrimonio por lo que yo lo que no quisiera es que no sé si le ha pasado a ustedes pero tú saben cuál es otra causa de matrimonio la chispa radio show el show número uno de new york y 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